Se supone que allí nomás pararon y lo tiraron. Esta es una zona residencial de la colonia Escalón. ¿Qué policías y fiscales acordonaron debido al hallazgo de un cadáver? El hecho se dio específicamente entre la 5ª calle Poniente y 75 avenida Norte. El primer policía que lo abrió dijo que era un hombre que era marero, pero no se sabe de dónde es. El sector es oscuro. El cadáver se encontraba envuelto en sábanas y atado de manos. Según testigos, desconocidos habrían abandonado el cuerpo del hombre que no pudo ser identificado. De ahí me dicen, no me he volado, algo tiene hilo. Porque esto es pesazo. Y nos venimos otra vez, vamos a vernos, nos venimos. Y alumbró con la moto y todo eso. No me dijeron, estoy muerto. Porque bien sólido se oía cuando le pegaba así. Para los vigilantes de esa zona es preocupante debido a que esa es la primera vez que se da un hecho como estos en ese sector. Porque aquí se ve bien tranquilo. El problema es que hay algo oscuro, mi hermano. Es que allí se necesitan como una o dos lámparas, porque allí media vez que ustedes se vayan, allí es bien oscuro. Por su parte, Fiscalía y Policía no quisieron brindar información del caso. Por lo que se desconoce las causas de este nuevo homicidio que se une a las estadísticas. Víctor Hernández, TCS Noticias.